Estamos muy conformes porque en el día de ayer hemos conocido por parte del subsecretario de Desarrollo Regional la implementación de un programa que estimamos muy relevante de esterilización que va a la línea del plan de tenencia responsable de mascotas y animales el cual se va a implementar a partir de este año, el cual contará con recursos que es algo que nosotros pedimos a propósito de la ley de tenencia responsable con 20.000 millones de pesos durante estos cuatro años vamos a empezar el año 2014 con 40 comunas el próximo año se incorporarán la siguiente y es un programa que va a apoyar fundamentalmente el trabajo de los municipios hoy día vemos como el tema de los animales que están en las calles y con las consecuencias que ello produce ha generado un gran inconveniente básicamente en los municipios los cuales no tienen los recursos y muchas veces no dan abasto con sus capacidades para poder responder a este problema que lo vemos día a día en las calles y en las poblaciones de nuestras comunas de nuestro país así es que estamos muy conformes con la iniciativa creemos que hay que apoyarla y al menos estamos muy conformes en la línea de que vamos a atender con claridad por ejemplo en materia de esterilizaciones están planteando cerca de 600.000 esterilizaciones durante este periodo lo cual significa un avance muy sustantivo en orden no solamente a tenencia responsable que estamos haciendo a través de la ley sino que también de medidas efectivas que vayan en la línea de mejorar la calidad de día de todas las personas